de los espectáculos en esta mañana de lunes, gracias por amanecer con nosotros, por supuesto aquí en Ciberteve Monterrey, vámonos con la información de los famosos y vamos a arrancar con Belinda porque este fin de semana vaya que puso el ambiente, puso bailar a medio mundo en una boda a Jansen Miguel de Allende, esta es la parte padre, esta es la parte positiva, pero ahí escandalillo ahí que me le quieran hacer bueno, no a Belinda, la verdad, sino aquí en contra toda la cantante porque vamos a platicar que justamente este fin de semana la cantante pues estuvo interpretando sus éxitos en la boda de Franco González Treviño y Alesia Ramos, ¿Quiénes son ellos? Bueno, él es el hijo de la alcaldesa leita de Piedras Negras, Norma Treviño Galindo, y el escándalo es que dicen que la cantante cobró por esta presentación medio millón de dólares, aproximadamente saca la calculadora o el lápiz, el papel, el ábaco, haga las sumas y la cosa es que dicen que le pagó prácticamente diez millones de pesos por esta presentación, la alcaldesa electa para la boda de su hijo, obviamente, en la cual toda la gente se la pasó tremendamente bien como estamos viendo en las imágenes, estas imágenes que popularon ese fin de semana a través de las redes sociales, diga este Twitter, que fue donde aparecieron más de estas pues imágenes de la intérprete cantando, bailando, y poniendo como le menciono el tremendo ambiente en esta boda, este fin de semana allá en San Miguel de Allende, que fue el pasado sábado siete de agosto, se llevó a cabo dentro un famoso y carísimo, lujoso y exclusivo allá en aquel bello pueblito de San Miguel de Allende, y la ceremonia se llevó en el templo de San Francisco, ahí estamos viendo estas imágenes, y como le menciono, pues dicen, verdad, que fueron diez millones de pesos lo que compró, lo que cobró la cantante, y es que hoy día, sin duda, Belinda está más vigente que nunca, y está más cara que nunca, obviamente, en estas tarifas que cobra, pues por hacer estas presentaciones especiales y más cuando son privadas, ahí estamos viendo cómo toma de la mano a los novios, los pasa al escenario, bueno, pues está ahí conviviendo, cantándoles, porque hay que desquitar esos diez milloncitos que dicen cobró la cantante, ahí estamos viendo, interpretó varios temas, interpretó varios de sus éxitos, los cuales, como le menciono, todos los asistentes estuvieron subiendo a las redes sociales, ahí vemos a Belinda, pues, muy prendida, y bueno, pues también trabajándole y sacándole para esa próxima boda que llegara en algún momento con Cristiano Dar, bueno, ahí está esta información, estaremos viendo a ver qué dice, si habla la alcaldesa electa, ¿verdad? Y desmiente lo que está diciendo mucho público, de que este dinero lo sacó de, ya saben, del dinero del pueblo, eso dicen en redes sociales. Vamos a cambiar la información y vámonos ahora, nada más y nada menos, con otra información. Pasamos de lo divertido a lo un poco bizarro, y es que este fin de semana, esta pareja que estamos viendo aquí en pantalla, Lin May anunció que está embarazada, que tiene tres meses de embarazo, lo cual obviamente generó, pues, algunos comentarios nada positivos, y es que como le menciona la famosa BD, sorprendió este fin de semana, anunciar que está esperando un bebé que tiene tres meses, y aún más, sorprender anunciar que el supuesto bebé que espera es de este muchacho que estamos viendo en pantalla, este llaverito, como le dice a mucha gente, es el monedero de Lin May, es el llaverito, pues, un supuesto cantante, que la verdad, nada más mi Lin May y la familia de él han de saber dónde canta, este muchacho que se hace llamar Marcos de Juan, y que bueno, ya tiene mucho prestándose a estas situaciones, a estas escenas, a estos circos junto a Lin May, y pues, se supone que está embarazada de él, ahí lo estamos viendo, miren, no hombre, muchos ponían en redes sociales, no hombre, Lin morirá engañada, pero bueno, eso ponían en redes sociales, ¿verdad? Dicen que él es el padre de este bebé que está esperando Lin May, la verdad es que no me quiero reír, pero es imposible no reírse ante este tipo de noticias, que Lin May la verdad también se ha prestado a estas situaciones, no es la primera vez, ya en algún momento también había anunciado otro embarazo, y bueno, pues dijo, ¿sabes qué? La prensa todavía no nos está pelando en estos últimos días, vamos a decir cualquier cosa, cualquier tontería, pues vamos a decir que estamos embarazados, que tenemos tres meses, y que tú eres el padre, bueno, pues ahí está, nosotros también que le seguimos el circo a esta vez, a esta vez y a este muchacho, que la verdad, a lo que se presta él, con tal de que la prensa lo tome en serio, y la verdad, ni así, pero bueno, pues ahí está, esta situación de Lin May, y este cantante, como le mencioné, Marcos de Iguán, bueno, pues ahí si lo quiero buscar, ¿verdad cuál canta? Ahí me dice después. En la información de los espectáculos en esta mañana, así iniciamos este lunes, que tenga un excelente tarde.